¿Está usted sentado en este momento? De ser así, probablemente debería ponerse en pie después de ver este reportaje. De las 24 horas que tiene el día, ¿cuánto tiempo están en esta posición? ¿O en esta? Conscientes de la importancia que tiene una correcta higiene postural, la Asociación de Jubilados de Enfermería de Castellón ha organizado un taller con un objetivo muy claro. Unas pautas de cómo cuidar nuestra espalda, que a nuestras edades es muy importante. A ver si con estos consejos que nos dará Viviana mejoro un poquito, ya que sé que tengo que bajar peso. Pautas adaptadas a personas que durante años han ejercido la enfermería. Incorrectas posiciones que bien conoce Viviana, fisioterapeuta y enfermera. Como enfermera conozco los problemas que tenemos como enfermeras y como personas mayores, de los problemas que sufrimos, la espalda y todas las complicaciones. Hay muchas medidas y muchos ejercicios muy fáciles de hacer, que se pueden hacer en cinco minutos todos los días en casa y con cinco minutos a veces es más que suficiente para que nuestra espalda se mantenga recta. Pero, ¿qué tenemos que evitar para no padecer problemas de espalda? Es muy importante la alimentación, porque cuanto uno más pesa, cuando más problemas de obesidad hay, la espalda está mucho peor, los músculos están mucho más débiles y al estar mucho más débiles nos cuesta más movernos. Nuestra espalda se mantiene bien y no sufre. La vestimenta y un buen calzado son necesarios para mantener una correcta higiene postural. Es importantísimo el tipo de zapatos, los móviles de casa, las sillas, las mesas. Sin duda, todo influye, pero ¿realmente llevamos a cabo estas recomendaciones en nuestro día a día? De todo lo que ha dicho, que la he escuchado, la verdad es que no cumplo, sobre todo con los zapatos, porque yo soy de mucho tacón. Procuro ir cómoda y confortable, porque si ando bien con los tacones, la espalda también va mejor. Y para poner en marcha estos consejos, el verano es el mejor momento del año. Para caminar, para moverse, para hacer el ejercicio, es para tener una dieta sana y saludable. Es la mejor época. Lo ideal sería empezar en verano y seguirse el resto del año. Aquí tienen la teoría. Ahora les toca llevarla a la práctica.